Hoy leemos el cuento El canto de Antonia, del escritor Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, conocido como Eta Hoffmann. Fue un escritor, jurista, dibujante y caricaturista, pintor, cantante y compositor musical de Prusia, que participó activamente en el movimiento romántico de la literatura alemana. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento te guste. El canto de Antonia, un cuento de Theodor Amadeus Hoffmann. Los compañeros del alegre Club de Serapion se han reunido por la noche a primera hora en casa de Teodoro. La nieve, impedida por un viento helado, azota los cristales de las ventanas, haciéndolos retemblar en sus marcos de plomo. Pero en la vieja chimenea arde un montón de leña que despide brillantes fulgores, y su cálida claridad acaricia con mil caprichosos reflejos de los oscuros tapices, cuya vetustesca contrasta con la loca alegría de las personas reunidas en la habitación. Muy pronto se encienden las pipas, se improvisan asientos, y todos se colocan, por orden de antigüedad, alrededor de un velador donde llamea, en un bol, el ponche fraternal. Todos los individuos de la asamblea están allí. Nadie falta al llamamiento del DEAN. La copa, de bohemia, se ha llenado y circula. La conversación se anima. Y el tiempo pasa, pero el ponche y las historias se renuevan. Los espíritus se exaltan poco a poco, y todos rivalizan en excéntridas. Amigo Teodoro, exclama de improviso uno de los jóvenes, me parece que la conversación acabará muy pronto si no nos propinas una de esas historias que hacen dormir de pie. Y que tú refieres también, pero te advierto que necesitamos algo extravagante y conmovedor, fantástico y antinarcótico. —Bebamos —contesta Teodoro—. Tengo lo que deseáis, y si os place, voy a referiros una anécdota bastante original de la vida del consejero Crespel. Este digno personaje, que ha existido en carne y hueso, era verdaderamente el hombre más singular que he conocido en mi vida. Cuando fui a la universidad para asistir a los cursos de filosofía, no se hablaba en la ciudad más que del consejero Crespel. Figuraos, que mi hombre gozaba en aquella época de gran reputación como jurista y diplomático. Un principillo de Alemania, cuya vanidad era bien conocida en todo el dominio, había llamado Crespel a su residencia para encargarle la redacción de una memoria destinada a justificar sus derechos sobre cierto territorio próximo a su principado. Territorio que pensaba reclamar ante el tribunal del imperio. El asunto tuvo buen resultado y, en el exceso de su alegría, el príncipe prometió a su favorito, en recompensa a la famosa memoria, satisfacer el deseo más exorbitante que pudiera concebir. El honrado Crespel se había quejado siempre de no haber podido encontrar casa alguna a su gusto e imaginó mandar construir una a expensas del príncipe, quien llevó su condescendencia hasta el punto de ofrecerle a comprar el terreno que el consejero eligiera. Pero este último se contentó con un jardincillo que aquel poseía a las puertas de su residencia en un sitio de los más pintorescos. Crespel se ocupó ante todo de reunir y hacer transportar los materiales del futuro edificio y desde entonces se le vio todos los días vestido con un traje extrabajante, hecho por él mismo, muy ocupado en desleer la cal, tamizar la arena y formar pilas de ladrillos. Terminados estos preparativos sin llamar a ningún arquitecto, ni ocuparse al parecer, en plano alguno, cierta mañana nuestro hombre fue a buscar a la ciudad a un hábil maestro de obras y le rogo que enviara a su jardín al día siguiente el número necesario de albañiles para edificar la casa. El maestro quiso naturalmente discutir y arreglar el precio de la mano de obra y no fue poca su sorpresa cuando Crespel le dijo gravemente que aquella precaución era inútil y que todo se arreglaría sin discusión ni endopercimiento. Al día siguiente al rayar el alba, cuando el maestro de obra llegó, vio una zanja en forma de cuadrado regular y Crespel le dijo Quiero echar aquí los cimientos de mi casa y después haréis que levanten las cuatro paredes del recinto hasta que me parezcan bastante altas. —¿Cómo? —exclamó el maestro de obras. —¿Sin ventanas ni puertas ni tabiques interiores? ¿Lo habéis reflexionado bien? —Miraba Crespel cual si creyese que estaba loco. —Haced lo que os digo, buen hombre —replicó fríamente el consejero— todo estará a su debido tiempo. Fue necesaria la seguridad de que le pagaría generosamente para que el maestro de obra se aviniese a emprender aquella construcción que le parecía absurda. Los albañiles dieron, a principio, a su tarea alegremente, burlándose del propietario. Trabajaban día y noche y comían y bebían bien a expensas del consejero que casi siempre estaba a la vista. Los cuatro muros se elevaban cada vez más hasta que un día Crespel gritó —¡Basta ya! Los albañiles se detuvieron como verdaderos autómatas, bajaron de sus andamios y se colocaron en el círculo alrededor del consejero. —Mirándole, con una expresión irónica que parecía decir —¿Qué haremos ahora, maestro? —¡Paso, paso! —gritó Crespel, después de reflexionar dos minutos. Luego corrió hacia un extremo del jardín, volvió hacia los muros contando los pasos. Se encogió de hombros con aire descontento. Repitió la misma pantomima en todos los lados del recinto y, al fin, herido al parecer de una idea súbita, se dirigió con la cabeza baja hacia un punto de aquel y gritó con todas sus fuerzas —¡Por aquí, muchachos, por aquí! Coged los picos y practicad la abertura de una puerta. Diciéndolo así, trazaba con un carbón en la pared las dimensiones exactas. El nuevo trabajo fue cosa de poco tiempo. Crespel entró en la casa sonriendo, como hombre satisfecho de su obra. Pero el maestro Arbañil le advirtió que las cuatro paredes tenían solamente la altura de dos pisos. Crespel, sin escucharle, paseaba en el interior, seguido de dos peones que llevaban azadas y martillos. Medía y calculaba y daba sus órdenes al punto. —¡Aquí una ventana de seis pies de alto por cuatro de anchura! —decía. —¡Allí otra más pequeña, de tres pies de elevación por dos de ancho! Y a la palabra seguía la obra. Ahora bien, amigos míos, sabed que cuando se efectuaba este singular trabajo, asunto de las conversaciones de todo el mundo fue cuando yo llegué allí y a Fe, que era muy divertido ver a centenares de curiosos con la nariz pegada a la verga del jardín de Crespel, quedaban vivas. Cuando se desprendía alguna piedra o se abría otra ventana. Todos los demás trabajos de aquella famosa construcción se ejecutaron de la misma manera, sin plan preconcebido, y sólo por las inspiraciones espontáneas del consejero. La chocante singularidad de aquella obra, la confianza en el buen éxito, y más que todo, la generosidad de Crespel, animaron el celo de sus trabajadores y, así es que, gracias a su actividad, la casa quedó terminada muy pronto. El conjunto exterior era extravagante como irregular. No había dos ventanas que se asemejaran y todos los detalles parecían absurdos. Pero, examinada interiormente, aquella habitación era en realidad la más cómoda que se pudiera imaginar, según puede reconocerlo por mí mismo cuando, a los pocos días de haber conocido a Crespel, éste me invitó a visitarle. El consejero coronó su obra con una opí para comida, a la cual debían asistir únicamente los trabajadores que habían efectuado la construcción. El festín, por demás, espléndido, debió ofrecer un golpe de vista muy original. Los manjares exquisitos fueron devorados con ansia por bocas que seguramente no podían apreciar cosas tan delicadas. Y terminando el banquete, las mujeres e hijas de los albañiles improvisaron un baile en el que tomó parte el consejero Crespel. Cuando sus piernas no muy seguras ya, rehusaron sostenerle más tiempo, empuñó un violín y tocó para que sus convidados pudieran saltar hasta el amanecer. El martes siguiente encontré al consejero en casa del profesor. Jamás había visto una figura más extraña. Todos sus movimientos eran tan bruscos y torpes que a cada momento temía que rompiese alguna cosa, pero sin duda estaban allí acostumbrados a sus rarezas. Pues la señora de la casa no se atemorizó al verle agitarse junto a una bandeja de porcelana de China. Ni menos cuando comenzó a saltar frente a un espejo de cuerpo entero. Llegada la hora de la cena, observé un cambio en el consejero Crespel. En vez de entregarse a sus pantomimas, le dio por charlar. Emitía las más diversas ideas una después de otra y hablaba de todo con singular volumonidad, siendo tan pronto su voz chillona como grave y lánguida. Al discutirse un punto sobre música, elogió a un compositor de moda. Crespel sonrió y dijo irónicamente, Yo quisiera que cien legiones de diablos se llevasen al infierno, a esos músicos de la murca. Y al cabo de un momento, gritó de improvisto con voz estentoria, Es un serafín para la armonía, es el genio del canto, y al decir esto furtivas lágrimas humedecían sus ojos. Estas últimas palabras se referían a una célebre cantaora, de quien había hablado una hora antes con entusiasmo y a no comprenderlo nosotros así hubiéramos podido creer que nuestro hombre estaba loco. Los criados sirvieron una liebre. Crespel separó los huesos y reclamó las patas que le fueron entregadas alegremente por la hija del profesor, encantadora niña de cinco años. Los hijos de la familia parecían apreciar mucho al consejero. Y no tardé en conocer la causa. Acabada la cena, Crespel sacó del bolsillo una caja que contenía varios útiles de acero y comenzó a tornear con los huesos de la liebre una infinidad de juguetes liliputienses que sus amiguitos se repartían profiriendo exclamaciones de placer. De repente, le ocurrió a la sobrina del profesor preguntar al consejero ¿Cómo sigue, amigo mío, nuestra querida Antonia? Crespel hizo una mueca como el glotón que muerde una naranja a cría. Su faz pareció nublarse y contestó entre dientes ¿Nuestra querida Antonia? El profesor, echando de ver el mal efecto producido por las inoportunas preguntas, dirigió una mirada de reprensión a su sobrina y para distraer al consejero de su mal humor, le preguntó estrechándole cariñosamente la mano ¿Cómo van los violines? Al oír esto, el semblante de Crespel pareció serenarse y replicó Muy bien, querido profesor. Ahora desmontó el célebre violín de Amati que por una feliz casualidad pude adquirir últimamente y espero que Antonia hará los demás. Antonia es una niña encantadora repuso el profesor. Un ángel exclamó Crespel sin poder deprimir un sollozo Y levantándose bruscamente cogió el bastón y el sombrero y salió presuroso como un hombre trastornado. Me pareció tan extraño aquel proceder que no pude menos de preguntar al profesor algo sobre la historia del consejero. Ah, me dijo es un hombre muy singular construye violines con tanta habilidad como la que tiene para redactar sus memorias. Cuando acaba de hacer uso de esos instrumentos le puede durante una hora o dos haciéndole producir sonidos deliciosos. Después los cuelga en la pared junto a los demás y no vuelve a tocarlos. Si puede comprar el violín de algún maestro célebre lo toca una vez lo desmonta después pieza por pieza y guarda los pedazos en un cofre muy grande que ya está lleno. —¿Pero quién es esa Antonia? pregunté con impaciencia. —Es un misterio contestó gravemente el profesor. —Es un misterio El consejero vivía hace algunos años en una casa aislada de la calle con una anciana ama de gobierno. Sus singulares costumbres excitaron la curiosidad de sus vecinos y para sustraerse a ella trabó algunos conocimientos a fin de presentarse en varios salones. Como era amable se le cobró cariño y todos le tenían por Felipe porque jamás hablaba de su familia. Al cabo de cierto tiempo se ausentó por algunos meses y el mismo día de su vuelta se le vio por la noche su habitación iluminada. Una deliciosa voz de mujer mezclaba sus notas con las de un piano y las de un violín que producía mágicos sonidos. Los transeúntes se detenían en la calle y los vecinos escuchaban en las ventanas. A eso de la medianoche el canto cesó. Entonces se oyó la voz del consejero dura y amenazadora. Otra voz de hombre parecía dirigirle convenciones y de vez en cuando las quejas de una joven interrumpían la discusión. De repente la mujer profirió un grito penetrante. Después resonó en la escalera un ruido como de pasos apresurados. Un mancebo salió de la casa llorando. Subió a una silla de posta que le esperaba cerca de allí y la casa volvió a quedar silenciosa. Todos se preguntaban el secreto de aquel drama pero como al día siguiente se presentase Crespel tranquilo y sereno según costumbre nadioso interrogarle. Sin embargo la anciana ama de gobierno no pudo resistir a la tentación de referir en voz baja a cuantos querían oírla que el consejero había traído consigo una joven llamada Antonia que un pretendiente perdidamente enamorado de ella los había seguido y que había sido necesaria la cólera del consejero para expulsarles de la casa. En cuanto a las relaciones de Antonia con Crespel eran un secreto de la anciana pero dijo que su amo secuestraba odiosamente a la joven no la perdía de vista jamás y hasta le prohibía cantar para distraerse por eso el canto de Antonia que sólo se había oído una vez sirvió de asunto una maravillosa leyenda de barrio ninguna cantante obtendría ya aplausos en la ciudad porque según aseguraban sólo Antonia sabía cantar lo que me había dicho el profesor impresionó de tal modo mi espíritu que todas las noches pensaba en ello hasta el punto de llegar a enamorarme locamente de aquella a quien no había visto ya no pensaba sino en los medios de introducirme en casa de Crespel para ver a la misteriosa Antonia jurarle un amor eterno y sustraerla a su tirano no obstante las cosas tomaron un aspecto muy pacífico pues apenas hubo encontrado dos o tres veces al consejero y halagado su manía hablándole de violines él mismo me rogó que fuera a verle a su casa Dios sabe lo que experimenté al oír aquella oferta me pareció que el cielo se abría ante mí el consejero Crespel me enseñó todos sus violines sin perdonar uno solo y por cierto que tenía más de treinta uno de ellos de construcción muy antigua estaba suspendido a mayor altura que los demás se ha dorrado con una corona de flores este violín me dijo Crespel es la obra maestra de un autor ignorado y sus sonidos magnetizaban con su irresistible encanto jamás tuve valor para desmontar ese instrumento y estudiar su estructura porque me parece que está animado y que yo sería su asesino muy rara vez lo toco y solo para mí Antonia que cuando escucha sus sonidos experimenta las más dulces sensaciones al oír el nombre de Antonia me estremecí y dije al consejero con el acento más cariñoso mi buen amigo no me concedería y la gracia de tocar delante de mí aunque solo fuese un momento Crespel sonrió con ironía y me contestó con voz cangosa recalcando cada sílaba no señor estudiante no puede ser esta contestación me desconcertó no repliqué una sola palabra y Crespel acabó de enseñarme las curiosidades de su gabinete antes de separarnos sacó de una cajita un papel doblado y me lo entregó diciéndome con la mayor gravedad joven veo que apreciáis las artes servíos pues aceptar esto como un recuerdo precioso y sin esperar contestación me empujó suavemente hasta la puerta cerrando la pena sube salido al abrir el papel vi que contenía un pedazo de cuerda de violín de media pulgada de largo con la siguiente inscripción fragmento de una de las cuerdas de violín con que el divino Stamis montó su instrumento la última vez que tocó a pesar del proceder algo brusco del consejero no pude resistir al deseo de volver a su casa y no fue poca fortuna pues en mi segunda visita encontré a la bella Antonia con Crespel ocupaba en arreglar las piezas de un violín que él desmontaba era una joven cuya intensa palidez me llamó la atención bastaba una sola mirada para que se ruborizara súbitamente y volvía a quedar blanca y fría como el alabastro me admiró que el consejero se mostrara esta vez sumamente cordial y afable sin que nada revelase en su conducta al celoso tirano de que me había hablado el profesor conversé largo rato con el consejero delante de Antonia y me escuchó benevolamente mis visitas se repitieron siendo bien acogida siempre y así se estableció entre nosotros una dulce y franca intimidad sin que lo echara de ver los charlatanes que no habrían dejado de murmurar las extravagancias de Crespel me hacían reír a menudo pero confieso que sólo Antonia me llenaba la atención y que únicamente por ella toleraba la rareza del consejero siempre que suscitaba la conversación sobre la música se irritaba como un gato cuando le tiran de la cola y de grado por fuerza debía renunciar a la discusión y marcharme con las orejas cachas cierta noche lo encontré muy alegre había desmontado un antiguo violín de Cremona y acababa de descubrir un importante secreto para el arte aprovechándome de su viva satisfacción conseguí aquella vez hacerle hablar de música criticamos las pretensiones de muchos violinistas que la multitud admiraba Crespel reía de mis ocurrencias y Antonia fijaba en mí sus hermosos ojos no es verdad dije al consejero que para el canto y el acompañamiento no imitáis nunca a estas pretendidas notabilidades las pálidas merguillas de la joven se colorearon ligeramente y como si algún fluido eléctrico hubiese recorrido todo su ser corrió hacia su pequeño piano y entreabrió los labios como para cantar Crespel no le dio tiempo la hizo retirarse y empujándome por la espalda exclamó con voz estridente muchacho 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 después volviendo a su proceder ceremonioso de primer día añadió soy demasiado cortes señor estudiante para rogar al diablo que os estrangule pero ya es bastante tarde como veis y hay suficiente oscuridad para que os rompáis el cuello sin que yo me tome la molestia de arrojaros por la escalera por lo tanto volved a casa y conservad un buen recuerdo de nuestro antiguo amigo sí entenderme bien si por casualidad no volvéis a encontrarme en mi domicilio al decir esto me estrechó la mano como la primera vez y me condujo fuera de la habitación sin que pudiese dirigir a la bella Antonia una triste y última mirada el profesor se complació en burlarse de mí diciéndome que ya podría darme por despedido para siempre de la casa del consejero poco después salí de la ciudad con el alma entristecida pero poco a poco la ausencia y el alejamiento mitigaron mi profundo pesar la imagen de Antonia y el recuerdo de su canto celestial que no me había sido dado oír se borraron intensamente en mi memoria y aquella reminiscencia al fin adormecida sólo fue para mí como un sueño misterioso dos años después me hallaba viajando por el mediodía de Alemania en mi camino volví a encontrar la ciudad y a medida que me acercaba una sensación de angustia oprimía mi corazón era de noche en el horizonte se divisaban las campanas de la iglesia veladas por la azulada bruma que precede a la oscuridad el aire me faltó de pronto y hubo de apearme del vehículo para recorrer a pie el camino que faltaba poco a poco aquella sensación tomó un carácter más extraño creí oír en los aires las dulces notas de un cántico celestial y después reconocí voces que salmodiaban ¿qué es eso? ¿qué es eso? pregunté con un acento de espanto que sorprendió a la persona a quien me dirigía ¿no veis? me contestó ¿que el cementerio está a nuestra izquierda? es un entierro en aquel instante el camino en pendiente que permitía dominar los alrededores y al punto vi que colmaban una fosa mi corazón se oprimió dolorosamente pareciéndome que en aquella tumba se encontraba toda una vida de felicidad y de esperanzas a pocos pasos de la ciudad encontré al profesor apoyado en el brazo de su sobrina los dos volvían de aquella lúgubre ceremonia pasando junto a mí sin verme y observé que la joven lloraba entonces no pude contener ya mi impaciencia en vez de entrar a la ciudad envié a mi criado con el equipaje a la fonda donde en otro tiempo me hospedaba y corrí sin aliento a la casita del consejero al abrir la verja del jardín vi a Crespel conducido por dos personas vestidas de luto entre las cuales se agitaba como un hombre desesperado vestía el raído traje gris que el mismo confeccionaba y nada había cambiado en su persona pero de su sombrero de tres picos vendía una larga casa negra y en su cinturón del mismo color se balanceaba un arco de violín aguisa de espada al observar aquello me estremecí y no pude menos que murmurar está loco los hombres que acompañaban se detuvieron a la puerta de la casa Crespel los abrazó sonriendo de una manera extraña pronto se alejaron y entonces la mirada del consejero se fijó en mí sed bienvenido señor estudiante vos me comprenderéis y cogiéndome de la mano me condujo al gabinete donde estaban alineados sus violines cubiertos con un ancho crespón negro pero el violín del maestro desconocido no estaba allí en su lugar se veía una corona de mirto todo lo comprendía al punto Antonia Antonia exclamé en un acceso de doloroso delirio pero Crespel permanecía inmóvil delante de mí con la mirada frija y los brazos cruzados cuando expiró me dijo con una emoción que en vano trataba de ocultar el alma de ese violín produjo un sonido doloroso al romperse y la caja armónica se hizo pedazos este antiguo instrumento que ella amaba no podía sobrevivirla y lo he encerrado en su ataúd al pronunciar estas palabras el consejero cambiando la expresión de su rostro comenzó a entonar con ronco acento una canción grotesca y sosteniéndose en pie dio algunos saltos en derredor de la sala la casa pendiente de su sombrero se enganchaba en los violines y como de pronto me rozara la cara no pude reprimir un grito penetrante muchacho muchacho ¿por qué gritas? me preguntó el consejero deteniéndose al punto ¿has visto el ángel de la muerte? siempre se adelanta la ceremonia al decir estas palabras avanzó hacia el centro de la habitación y levantando con ambas manos sobre su cabeza el arco que llevaba pendiente del cinturón lo rompió con violencia y arrojó los pedazos lejos de sí exclamando ah ya soy libre del todo libre ya no construiré más violines no se acabaron los violines nunca más violines el pobre Crespel pronunció estas palabras con un tono extraño semejante a un ronco huyido y después continuó su carrera alrededor de la habitación sosteniéndose siempre en un pie helado de espanto quise huir pero con nerviosa mano me detuvo cuando iba a retirarme no os mováis señor estudiante me dijo ni toméis mis convulsiones por un exceso de locura la causa de todo esto es que hace pocos días mandé que me cortaran una pata con lo cual quería semejarme al destino o a Dios el infeliz me dijo otras mil extravagancias hasta que al fin desfallecido por su exaltación cayó como muerto la anciana ama de gobierno acudió presuros al oírme y gritos y en sus brazos dejé a Crespel cuando volví a ver al profesor sostuve que el consejero estaba loco espero que no será así me contestó la fermentación del pensamiento que abrazaría el cerebro de otro hombre se resuelve con la afección de nuestro pobre amigo y su agitación desordenada prevaleciendo sobre su excitación nerviosa le salvará la muerte súbita de Antonia trastornado pero puesto que dentro de dos días volverá a sus costumbres y a sus antiguos géneros de vida la predicción del profesor se realizó al día siguiente Crespel estaba sereno solo que se le oía repetir con frecuencia que ya no construiría más violines ni tocaría ninguno todo esto no había aclarado para mí el misterio que rodeaba las relaciones de Antonia con el consejero Crespel y cuanto más pensaba en el asunto me confirmaba más en la creencia de que debía haber existido entre aquellos dos seres algo odioso Antonia se me aparecía siempre en sueños como una víctima y no quise salir sin provocar una explicación mi cabeza se exaltaba por momentos no pude contenerme más y dirigiéndome a la casa del consejero penetré en su gabinete como una bomba y estaba tranquilo y sereno sentado junto a una mesa y se entretenía en tornear algunos juguetes de niño hombre execrable exclamé cómo puedes disfrutar un solo momento de paz la conciencia te debe morder el corazón como una serpiente el consejero me miró con aire de asombro dejando a un lado su cincel ¿qué queréis decir amigo mío? preguntó tened la bondad de sentaros aquella sangre fría me irritaba más le acusé altamente del asesinato de Antonia y le juré que en mi calidad de abogado iba a valerme de todos los medios posibles para promover una investigación sobre las causas de aquella desgracia mi irritación se desahogó al fin en un flujo de palabras y el consejero seguía mirándome tranquilamente joven aturdido me dijo cuando hubo acabado de hablar con una gravedad solemne que me confundió joven aturdido ¿con qué derecho quieres penetrar los secretos de una vida que siempre te fue extraña? Antonia no existe ya ¿qué te importa lo demás? en la calma de aquel hombre había algo tan profundamente triste que al punto comprendí la insensatez del paso que acababa de dar y pedí mil perdones al consejero suplicando me refiriese a algunas de las particularidades de la vida del ángel que lloraba entonces me cogió de la mano me condujo hacia el balcón y con la vista vista en el jardín me contó una historia conmovedora pero he olvidado todo lo que no se refiere a la hermosa Antonia desde su juventud el consejero Crespel tuvo una decidida afición a coleccionar a toda costa los violines de los antiguos maestros y sus pesquisas le condujeron a Italia y a Venecia donde pudo ir en el teatro de San Benedetto a la famosa cantante Angela su encantadora belleza no hizo menos que impresión que su talento como violinista en el corazón del consejero un secreto enlace los unió pero la hermosa contractriz Ángel en el teatro era un demonio en la casa de modo que Crespel después de miles escenas borrascosas resolvió refugiarse en el campo donde se consolaba lo mejor que podía con un excelente violín de crémona pero la signora Ángela era muy celosa en su calidad de italiana de pura sangre pues fue a deshojar a su esposo de su retiro lo quería desalojar cierto día penetró en la sala donde Crespel hacía una improvisación y apoyando su linda cabeza sobre el hombro de su marido lo miró con ojos llenos de amor el consejero cuya imaginación vagaba en las regiones ideales hacía volar el arco con tal ardimiento que involuntariamente rozó el cuello satinado de Ángela bestia exclamó la cantante y cogiendo encolerizada el violín de crémona descargó con él un golpe en la mesa de mármol y lo hizo pedazos el consejero permaneció un instante como petrificado pero después obedeciendo uno de sus movimientos nerviosos que no se analizan cogió a la hermosa cantante la arrojó por la ventana de su propia casa y huyó de Alemania sin embargo muy pronto se arrepintió al recordar que Ángela le había acariciado con la dulce esperanza de que muy pronto sería padre ¿cuál no sería su sorpresa cuando al cabo de ocho meses recibió en el fondo de Alemania una carta de las más cariñosas en la que su mujer sin recordarle en modo alguno el incidente ocurrido entre los dos le anunciaba el nacimiento de una niña suplicándole que fuese a Venecia Crespel sospechando algún lazo mandó tomar informes así supo que su linda esposa había caído sobre una platabanda llena de flores las cuales habían amortiguado el golpe y que resultado feliz Ángela no tenía ya desde entonces ni caprichos ni cóleras el remedio conyugal había sido maravilloso el buen Crespel se conmovió a saber todo aquello y al punto dio orden de enganchar los caballos con su berlina más apenas estuvo en el coche se le ocurrió una reflexión diablo pensó y si mi señora no se hubiese curado aún radicalmente y fuera necesario arrojarla otra vez por la ventana la pregunta era difícil de contestar Crespel optó por volver a casa pero escribió su querida esposa una larga epístola felicitándola de que su hija tuviese así como ella un lunar detrás de la oreja el consejero permaneció en Alemania pero desde entonces mantuvo con Ángela una activa correspondencia en la que las protestas de amor los proyectos de futuro las quejas y las dulces súplicas volaban sin cesar desde Venecia a la ciudad cierto día Ángela fue a Alemania y alcanzó un gran triunfo en el teatro aunque no estuviera en su primera juventud encendió pasiones hizo a algunos felices y una infinidad de víctimas sin embargo la hija de Crespel crecía se llamaba Antonia y su madre adivinaba en ella una cantante de primer orden Crespel sabiendo que su esposa se hallaba tan cerca ardía en deseos de ir a verla para abrazar a su hija pero el temor a las locuras de Ángela le retuvo y permaneció en su casa entre los violines que no le contrariaban nunca en aquella época un joven músico que infundía grandes esperanzas se enamoró de Antonia Crespel a quien se consultó tuvo una satisfacción al saber que su hija iba a casarse con un artista sin rival en el violín y esperaba que un día otro la noticia de la boda cuando una carta sellada de negro por mano extraña le anunció que Ángela acababa de morir víctima de una pleuresia precisamente la víspera del matrimonio de su hija el último ruego de la cantante invitaba a Crespel a ir en busca de la huérfana y en consecuencia marchó sin perder un momento el joven novio que no había querido separarse de Antonia en momento tan doloroso se hallaba presente cuando el padre llegó una noche que estaban reunidos Crespel hablaba de la difunta y Antonia sentándose de pronto al piano cantó con aire tan melancólico que se hubiera dicho al oírla que el alma de su madre se estremecía en su voz Crespel no pudo contenerse los sollozos le ahogaban se levantó y estrechando su hija entre los brazos exclamó oh sí me amas no cantes más si me amas porque me destrozas el corazón no cantes nunca Antonia fijó en su padre una larga mirada en la que se adivinaban lágrimas cual si la joven comprendiese que se desvanecía para ella un sueño feliz su negro cabello flotaba como ondas de ébano sobre sus hombros de alabastro su talle se doblaba como un lirio que está a punto de quebrarse y Crespel lloraba al verla tan hermosa porque un instinto fatal le revelaba el porvenir Antonia palidecía y el consejero sorprendió en su rostro una señal de muerte contemplando con terror aquel germen que a cada hora debía desarrollarse no no amigo mío decía más tarde Crespel al doctor medio famoso esas manchas de un rojo vivo que coloran las mejillas de Antonia cuando canta no son producidas por la animación no no es lo que yo temía pues bien replicó el doctor no debo ocultaros mi inquietud bien sea que esta niña haya hecho esfuerzos prematuros para cantar o que ya la naturaleza dejara en tan hermosa obra un defecto orgánico creo que esa sonoridad de la voz impropia de las facultades ordinarias de su edad es un indicio de peligro y no le doy seis meses de vida si le permitís cantar el consejero se estremeció le parecía ver un hermoso arbusto cubierto por sus primeras flores y una mano despiadada que se disponía a cortarle de raíz su resolución fue rápida hizo ver a su querida Antonia las dos sendas del porvenir por la una el casamiento y las seducciones de la vida de artista que terminarían muy pronto en la tumba por la otra la conservación de la existencia junto a su anciano padre para quien era la última alegría y la última felicidad Antonia comprendió el sacrificio de su padre se arrojó en sus brazos sin pronunciar palabra Crespel despidió el novio y dos días después llegaba con su querida hija pero el joven no podía renunciar así a la felicidad que se había prometido y marchó en pos de Crespel a quien alcanzó la puerta de su casa el consejero le rechazó duramente oh exclamó la pobre Antonia dejadme verle oírle una vez más y después morir 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 repetía el consejero fuera de sí verte morir a ti hija mía el único ser que me hace amar este mundo pues bien hágase tu voluntad pero si mueres no maldigas a tu desgraciado padre el sacrificio quedó resuelto el joven músico se sentó al piano Antonia cantó y Crespel empuñando su violín no dejó de tocar con la vista fija en Antonia hasta que vio aparecer las manchas purpúreas en las pálidas mejillas entonces interrumpió bruscamente el concierto hizo una seña joven músico para que se retirase y Antonia cayó al suelo privada de sentido al pronto creí me dijo Crespel al acabar de deferirme esta triste historia que mi pobre hija estaba muerta y cogiendo al maldito novio por un brazo grité marchaos pronto de aquí porque mi hija está tan pálida que soy capaz de hundiros un cuchillo en el corazón sin cobrar sus mejillas con vuestra sangre sin duda tenía yo un aspecto terrible en aquel instante porque el taimado se precipitó como un loco por las escaleras y jamás he vuelto a verle cuando el consejero levantó a su hija esta abrió los ojos y volvió a cerrarlos casi al punto el médico a quien se había ido a buscar dijo que el accidente aunque grave no tendría tal vez enojosas consecuencias y en efecto a los pocos días la joven apareció del todo restablecida su amor filial era conmovedor con la más admirable resignación se había sometido a las magias y caprichos del consejero y le ayudaba con angélica al paciencia a desmontar los violines viejos que compraba para construir otros nuevos no padre mío le decía a menudo con melancólica sonrisa ya no cantaré más puesto que te aflijo no quiero vivir ni respirar más que para ti y crees pero al oír aquellas palabras se sentía feliz cuando hubo comprado el famoso violín que encerró en el ataúd de Antonia al ver esta que también iba a desmoronarse miró tristemente a su padre diciéndole como también ese pero recio que el consejero que una voz interior le aconsejaba respetar aquel instrumento y hasta probarle además hubo preludiado la joven exclamó batiendo palmas esa es mi voz es mi voz todavía canto y decía verdad las notas perladas del maravilloso instrumento parecían caer del cielo Cresper estaba conmovido el arco creaba prodigios bajo sus dedos algunas veces decía Antonia con dulce sonrisa padre quisiera cantar y entonces Cresper tomando el violín tocaba algunas variaciones deliciosas pocos días antes de mi segundo viaje el consagero creyó oír durante una noche serena las teclas del piano en la habitación contigua pareciéndole que los dedos de Antonia la recorrían rápidamente quisó levantarse mas se hubiera dicho que una mano de hierro lo sujetaba después se figuró que la voz de su hija murmuraba débilmente cual si estuviera lejos poco a poco las modulaciones se acercaron llegando un crescendo del que cada nota le traspasaba el corazón como una flecha de repente una oreola azulada disipó las tinieblas en el fondo de la habitación y vio a Antonia en brazos de su novio sus labios se tocaban y sin embargo el canto celestial continuaba siempre poseído de un espanto indecible el consejero permaneció allí hasta que vio despuntar el alba presa de una angustia indefinible le parecía que un círculo de hierro paralizaba su pensamiento cuando el primer rayo de la aurora colocó sus sonrosados tintes en las cortinas de su lecho despertó como de un sueño penoso y corrió a la habitación de Antonia la joven estaba tendida en un sofá con los ojos cerrados y las manos unidas en sus pálidos labios vagaba una sonrisa dulce pero fija parecía dormir soñando en el cielo se hubiera dicho que era el ángel de la divinidad su alma se había elevado al paraíso fin